Hola amigos, les doy bienvenida a este tutorial de esta hermosísima obra de Juan Sebastián Bach y que es muy fácil de interpretar, así que espero que lo disfruten muchísimo e iniciamos Bueno, esta canción entonces, como por obvias razones hablamos, empieza en Sol Mayor y la mano derecha inicia de la siguiente manera Bien despacio Re, Sol, La, Si, Do, Re, Sol, Sol Muy fácil, nota por nota Re, Sol, La, Si, Do, Re, Sol, Sol Ahí tenemos la primera parte, luego continuamos De nuevo la segunda frase Mi, Do, Re, Mi, Fa, Sol, Sol Aquí sería este Sol arriba y estos dos abajo También hay que tener en cuenta que como estamos en Sol Mayor, los Fa van a ser sostenidos Entonces voy de nuevo con esa segunda frase Muy fácil Vamos a juntar las dos primeras frases Muy fácil Última vez Más despacio Perfecto Vamos hasta ahí Ahora vamos a trabajar la mano izquierda de esa primera parte Y va a ser de la siguiente manera Sol, Si y Re Supremamente fácil Aquí en la mano izquierda Nota si bien en qué altura Sol, Si y Re Y empieza así Muy fácil Voy de nuevo Luego aquí La y Si En la mano izquierda Entonces la mano izquierda sería Sol, Si y Re primero Luego La y Si Para esa primera fase que trabajamos Voy de nuevo Esa es la primera fase que trabajamos Para la segunda va a ser lo siguiente Que nota si es en la mano izquierda Do Y Si Entonces en Mi Y cuando llegamos a este Sol Pasamos a este Si en la mano izquierda Y ahí vamos a las primeras dos frases con ambas manos Voy de nuevo hasta ahí Muy fácil Entonces la mano izquierda repasemos Sol, Si, Re Luego La, Si Luego Do Y luego Si Las que están aquí primero Sol, Si y Re serían blancas dos tiempos La sería negra El Si sería una redonda con puntillo Perdón, una blanca con puntillo O sea, tres tiempos Luego el Do También una blanca con puntillo Y luego el Si Otra blanca con puntillo Súper fácil Voy de nuevo a hacerlo Voy de nuevo a hacerlo Y ahí vamos Las dos primeras frases de la canción O de la obra de Juan Sebastián Bach De nuevo mucho más despacio Perfecto Continuamos con lo que sigue en la mano derecha Muy fácil Muy fácil Voy de nuevo Do, Re, Do, Si, La, Si Do, Si, La, Sol, Fa Sol, La, Si, Sol, Si, La Muy, muy, muy fácil Voy de nuevo bien despacio Última vez para que lo puedan apreciar Muy, muy, muy fácil Para la mano izquierda Vamos a empezar con este La Aquí Con el dedo cuatro Vamos a hacer Un, dos, tres Un, luego Sol También tres tiempos La, tres tiempos Sol, tres tiempos Y luego Hacemos la siguiente figura Sería Re Si Y Sol Y volvemos a este Re Re Si Sol Re Vamos hasta ahí La Dos Tres Sol Dos Tres Re Si Sol Re Muy fácil Entonces vamos a juntar las dos manos No sé si bien en qué parte cambia Entonces empezamos juntos En este Si Arrancaría el Sol Nótese bien Y en esta parte Y en esta parte En este Fa sostenido Arrancamos con el Re aquí Voy de nuevo Voy de nuevo En este Fa sostenido Muy fácil Voy de nuevo hasta ahí Y a este La Vamos a hacer aquí un Re Que ya vamos a ver enseguida Pero es mejor ir a prenderlo de una vez Cuando lleguemos a este La Vamos a hacer este Re aquí abajo Entonces sería la siguiente manera Muy 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 fácil La última vez Supremamente fácil La mano izquierda La Dos Tres Son Dos Tres Y Si Sol Re Re Así las cosas Entonces ya tendríamos las dos partes juntas De la siguiente manera De nuevo bien despacio hasta donde vamos Para continuar con la canción Perfecto Cuando llegamos a esta parte La mano izquierda va a hacer lo siguiente En este La Acá La mano izquierda va a hacer Do, Si, La Te voy de diantecitos para que podamos entender cómo funciona Voy de nuevo Acuérdese en la mano izquierda Do, Si y La Entonces desde acá Perfecto Y la mano derecha Vuelve a recibir Las dos frases totalmente igual a la que habíamos trabajado ahorita Que se note bien Es la misma dos primeras dos frases que hicimos ahorita Re, Sol, La, Si, Do, Re, Sol, Sol La segunda frase Mi, Do, Re, Mi, Fa, Sol, Sol, Sol Y después hace lo siguiente Muy parecida Explicada Do, Re, Do, Si, La, Si, Do, Si, La, Sol, La, Si, La, Sol, Fa, Sol Muy fácil Va bajando entonces Do, Re, Do, Si, La, Si, Do, Si, La, Sol, La, Si, La, Sol, Fa, Sol Muy fácil Voy a conectar esa parte De donde estábamos ahorita Muy, muy, muy fácil Para la mano izquierda De esa parte Vamos a trabajar de la siguiente manera Ya empezaría aquí Mano izquierda en Si Y ahí a lo siguiente Entonces Si Dos tiempos Luego La Y Sol Hasta ahí vamos Muy fácil Y para estos dos Sol Que hacemos aquí Vamos a hacer lo siguiente Que sería Si Y Sol Entonces de nuevo hasta ahí Y ahí vamos Voy de nuevo La otra frase Para este Mi Vamos a usar este Do aquí Muy parecido a lo que hicimos En la primera parte Pero ya este Sería así Do Tres tiempos Luego Si Hasta donde vamos Entonces Perfecto Perfecto Y para estos dos Sol De esa frase Vamos a hacerlo De la siguiente manera Do, Si, La, Sol En la mano izquierda Vamos a hacer esto Do, Si, La, Sol Así Así debería sonar Perfecto Entonces vamos Hasta donde vamos De la segunda parte Perfecto Voy a hacerlo desde el principio Hasta donde vamos Ahora Para que podamos entender Bien Que en que parte De la canción Vamos Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Y ahí iríamos Perfecto Luego La mano derecha Lo que trabajamos ahorita Que fue lo que acabé de explicar De la tercera frase De la segunda parte Do, Re, Do, Si, La, Si Do, Si, La, Sol La, Si, La, Sol, Fa, Sol Para la mano izquierda De esa parte Vamos a hacer lo siguiente Empezamos en La Con el dedo uno La aquí En este Si Vamos a hacer Un Fa sostenido En la mano izquierda Aquí se cambia un poco La armonía Voy de nuevo Y luego Sol Vamos hasta ahí Empezó en La Luego Fa sostenido Y Sol De nuevo hasta ahí Perfecto Continuamos Continuamos En este La Vamos a marcar un Si En la mano izquierda Y luego un Do En este La Hasta ahí Hasta ahí vamos En la mano izquierda Y luego en este Si Hacemos un Re Aquí en la mano izquierda Luego en este Sol Un Re Y luego un Sol aquí Y terminamos con un Sol acá Voy de nuevo Esa última parte Que expliqué Para que quede bien claro Y vamos en este Do Entonces en este Si De la mano derecha Hacemos este Re Aquí Y luego Re abajo Y luego Sol aquí abajo Voy a esa última parte Entonces de nuevo Para que nos quede bien claro Voy de nuevo con esa parte Última vez Y hasta ahí iríamos con la canción Voy a repetir Todo, todo, todo Hasta donde vamos Para que nos quede mucho más claro Y hasta ahí Vamos con la canción Después de esto Lo que hacemos Es repetir exactamente lo mismo Volver arriba Y volverlo a hacer Hasta donde hemos trabajado Y ahí tendríamos La primera parte De la canción Bueno amigos Ahí tenemos La primera parte De esta hermosísima obra De Juan Sebastián Bach Los espero en el siguiente video Para que continuemos Con la canción Y la vemos por terminada No olvides suscribirte Compartir Dar like Y nos vemos En una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!